¡Gloria a Dios! ¡Bendito es tu nombre, Señor! ¡Santo, santo, santo es el Señor! ¡Soy hijo en la tierra prometida! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! 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 yo quiero andar, las cosas pasadas no vuelven jamás, y junto a la iglesia mi alma desea a Dios salvar, sueño con esta ciudad, donde no habrá dolor, solo reina un amor y felicidad que no será un sueño, no, y junto a la iglesia, el sueño que yo vi será realidad por calles, por calles de oro yo quiero andar, las cosas pasadas no vuelven jamás, y junto a la iglesia mi alma desea a Dios salvar santo es el nombre del Señor, para la gloria del Señor